...que lo hacen en este lugar. ¡Venga! ¡Fuerte! Muchas gracias por darnos la oportunidad de convivir en este bello momento, en este bello día, cada 15 de enero del principio de nuestros años. Gracias por su catálogo, gracias por su música, gracias por su talento y sigamos comiendo una de las comidas más hermosas que ha habido en estas temporadas. A veces no está muy, 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 pero hoy está impresionante. Muchas gracias y un aplauso a la comida. Dios los bendiga. Gracias. Sin duda, emotivas, emotivas palabras del maestro Armando Manzanero. Acabamos de escuchar en este momento agradeciendo a cada uno de los que hace posible este día, tanto aquí, en Las Magones, como él lo dijo, del mantenimiento de la atención a cada uno de ustedes, así como de los grandes comedidores, el centro de su talento, con inspiración de tan grandes, grandes historias de vida en cada una de las letras que han hecho y han plasmado en arreglos musicales y en canciones con lo cual hemos estado dedicándonos a mí en esta tarde. Vamos a escuchar... Gracias.